Una sociedad que tenga arte y cultura, que transite por sus venas como sociedad, está por supuesto proyectada a un buen futuro, a un progreso por supuesto como sociedad. Una sociedad que no tenga arte, que no tenga cultura, está condenada al fracaso. Somos una sociedad y somos un pueblo, un estado, una ciudad que está llena de arte, de cultura, de esa gran riqueza. Y con esta participación de la Alianza Francesa, a nosotros nos congratula por supuesto ser parte de este proyecto tan importante que se ha mencionado de este Festival de la Música 2023, con más de 30 agrupaciones locales.